Ganaste la etapa regular y empezás con 31 puntos de diferencia con tus seguidores. Sí, se logró el objetivo, una etapa regular soñada, con 3 victorias, un auto fantástico. Así que a disfrutarlo y a poner todo para lo que queda. Pensaba que iba a costar tanto conseguir la etapa regular antes de llegar acá a esta carrera de Paraná, porque se puso complicado al final. Viste, por eso las carreras nunca hay que darlas por terminadas. Sí, el TC es la categoría más difícil que hay y acá todo cambia en un segundo, así que nunca, ya lo sabes, siempre hay que dar lo mismo. Nunca da ahí nada por sentado hasta que no está realmente concretado. ¿Qué impresión te llevás del auto nuevo, que es la primera vez que lo usás en un formato de fecha normal, con entrenamientos, con las equipos? Muy bien, el auto muy bien, en un gran nivel. Decidiremos seguramente en la semana, pero lo más probable es que corramos la copa con este auto. ¿La prueba es definitoria para eso o es una prueba la que posiblemente hagan? ¿Para desarrollar este auto o para decidir? La prueba que hagamos va a ser ya con el auto que encaremos la copa, que, como te digo, a salvo un cambio muy drástico esta semana, va a ser con este auto nuevo. ¿Qué expectativas tenés para estas cinco fechas? Porque también tenés rivales que han demostrado ser fuertes. Y ahora empiezan los puntos que valen para el campeonato, o sea, es como que en San Luis arranca una nueva temporada, siempre pasa eso, y cada puntito duele o se disfruta el doble. Por lo tanto, bueno, en San Luis es como que volvés a empezar, y son cinco fines de semana a matar o morir y a todo nada. De estos cinco circuitos, ¿cuáles son tus favoritos o en los cuales creés que van a tener buen potencial? Normalmente el Chevrolet funciona mejor en el circuito de menos carga aerodinámica, porque es el auto que menos carga aerodinámica tiene. Entonces en San Luis y en la carrera de La Pampa es donde creo que vamos a ganar mejor. Pero tenemos un equilibrio que podemos pensar en ganar en todos los circuitos, no solamente ahí, pero obviamente que en San Luis y en La Pampa es donde quizás tenemos un poquito más de paridad con el resto de las marcas. ¿Cuáles creés que van a ser tus principales rivales en la lucha por el título? Sí, los dos en la Copa de Oro más los tres últimos minutos, porque en el TC no podés descartar nunca a nadie. Fijate cómo todo cambia, carrera tras carrera, ahora aparece Pernilla con la victoria. Torino ganó muchísimas carreras este año, sin duda que es la marca con más potencial de todas, pero no hay que descartar a nadie, porque fijate cómo anduvo Valentín hoy. Sí, Valentín llega a entrar en los tres últimos minutos y también es un candidato y está a 30 y pico en el campeonato. El TC es así, así que me parece que es muy pronto para hablar de candidatos.